el nombre de la calle seguimos aquí que vamos a hacer los vamos a hacer vamos a hacer los que vamos a hacer bolitos ya me olvido ya ya trabajamos entonces vamos a seguir poniendo los todos ustedes hay cafecito hay cafecito no hay que decir que quiere café pan no no quiero y que lo está haciendo más hondo estos y estos dos están yo te dije primero pero yo les dije pero como ustedes no me hicieron hacer caso no pues está viendo que somos un fracaso aquí nosotros como no ahorita va chimirín a traerlo miren bicho piense que la cristina como es gran mujer va nos hizo cafecito cafecito y como yo mandé ahorita chimirín a hacer un mandado y te mandó de recarga te lo hizo vaya entonces y chimirín fue la tienda mira la pocita y la pocita ya está engordando ya va a ser trailer o cristina como siempre cristina que nos trae cristina aquí les traigo un cafecito con pan huela bicho vaya yo si quiero quien quiere café con pan yo calmada chicos yo que casi no he trabajado ya que ya que es de tarde que disfrutaron un cafecito con pan vamos toto vamos a agarrar la mitad oíste ahí me da la mitad toto no te cuadro no la mitad pero vamos a ir no toto vengase toto cuaqui mira mira ese niño tiene que compartirlo tiene que compartirlo miralo miralo cuando uno anda comiendo y no le das a llorar te pone no yo me voy porque se me va a caer el café pero traiga el pan usted lo vaya a comer todo vaya rebajador que rima que este cafecito de café natural de artesanal que delicioso la mitad mira llorando anda porque no me quita la mitad hay dejalo pues que lo coma a él todo solo es que no es bueno o sea tiene que compartir si la mitad para que vaya aprendiendo que tiene que compartir no todo el tiempo es que lo que pasa es que no había más como como cazate que pasó entonces usted no es así usted le gusta compartir pero a usted todo a usted quien enseñó a hacer esto entonces a por eso es que usted por eso es que es usted así vamos a hablar así todo está hablando con todo pero si mira de todo mirame pero cuando andes conmigo tienes que compartir oíste amar y compartir escuchaste va a compartir vaya pues así tiene que ser porque eso siempre tiene que la costumbre claro por eso cuando yo le doy si me da es que el da es que si da pero está haciendo así porque Alexis también tiene razón es que chimene igual a la cuaqui pero la cuaqui tiene una maña peor porque vos le das a ella pero cuando vos le pedís a ella no te da gracias Cristina le das pero renegando a uno solo un poquito pues oye que lo dejó allá un poquito porque ustedes son bien golosos no le das nada no te crees cuando te damos no te decimos ah no quiero no te damos sin excusa sí esto no tiene para ustedes comprar camino Cristina muchas gracias por el café oiga gracias gracias Cristina miren que la Cristina a ver el niño vino uy esto no él quiere también si él quiere pero esto no miren no le hace nada a la Cristina no es que la Cristina lo quiere como niño o no le dijo pues va Cristina pero ahora me voy a sentar aquí porque ya le voy a traer no te han clavo de él y ahora no hay no que bien rico este pato si es del mejor que puede ver ahorita ah vos tenés ahí compartir con el toto con todo pues yo que con todo lo comparto no quiero no no él no le dieron pan no 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 quiere no quiere que lo yo le dije no yo le iba a la mitad pues ajá ah pues llámela a mí usted le iba a la mitad mira las rocas ya se ven ¿quién? la caqui pero ya en la escuela bien ya te va a dar vuelta el café yo andaba comiendo una paleta casera no jodo porque ya no le diba le dije chimi dame no me dijo pensaba que no le gustaba y cuando la probó ahora ya le gusta ya cada paleta son rica bien tacaño me vas a probar chimi chimi me lo mordí ahorita está muriendo ese chimi no me dijo chimi rito mejor le hubieras dado a tu chimi a estos bichos porque si no te la va a acabar de un solo si me tiene un pedo chivo ahorita voy a llegar va por no te lo trabajas para recibir el cachepas no hombre a a cargar los postes poe ah mi bebé está allá abajo pero no que lo yo te voy entonces si y postes para el cerco de aquí yo le voy a ayudar a cargar los postes poe no así no en todo lo que voy allá ponen los postes pero ponganlos bien mira ese ven a tocar ese como está deje a mover está bueno está bien pasmado yo creo que no va a poder ¿sabes que vamos a hacer? vamos a hacer los hoyos más grandes ajá vamos a hacer los hoyos más grandes se metió no se afloja así tienes que dejarlos todos vaya está bueno o que es listo vamos a hacer mira ese que es temblador ahí el jolito lo puso estas almas mira ve entonces ahorita ya te vas allá ahí tal vez venís más tarde a ver a ver cómo nos quedó o venís a ayudarlos yo creo que aquí vamos a ir a las 8 de la noche porque no veo futuro en todo lo que voy ponen los postes y vengo a ayudar a poner los mismos si Juanito es uno de esos primero para dejárselos bien templados porque tienen que dejarlo bien templados para que a la hora pongan los demás hilos no les vaya a quedar uno templado uno flojo y así porque no va a dar ridículo el cerno ya lo echaba mira ahí se echó una pocha ridículo ridículo nos dijo ridículo ridículo lo que vamos lo que vamos a hacer es poner los postes ya cuando es de poner el alambre pues ya vamos a ver mira este está bueno en un metro tiene mira este por lo menos así mira este tanto para que los postes queden bien vamos a ver si este tiene este tanto como se llama que lobo que es cerco si está bueno así va para que el chivo no esté molestando ponerle un manojo de patate que como allá tiene allá le pusieron uno y ya le corté allí que le cuelgan una vez allí va a comer él no le puse no le puse de qué bien chile le cortó no pero era de ese no es del otro le pusimos allá está yo lo voy a cortar yo lo voy a cortar porque yo aprendo más es que pues ha cortado acate no no ya mi tío mocha dijo que lo va a ocupar dice sacate para después cuando no haiga de ahí se le pagará vaya a este gordo puro concentrado le vamos a dar ya tiene panza mira ya tiene panza ya tiene panza ¿verdad? ajá ya te guarda alguien de aquí no voy a hacer nombre para que no se ofenda oiga ya sí lo que dice chimirri ¿qué dijo? ya bromea usted con él ¿qué está? viviendo bomba dice que aquí hay alguien que tiene pancita ya dice no de veras no de veras no voy a hacer nombre o solo me la voy a quedar viendo mire Jessica sí la volteé a ver la cuaca volteé a ver no vamos a hacer nombre ya me viste que tengo pancita pues déjale la tuya sí la no está algo chiquita esta es puro pura grasa no pero ¿y por qué no te decís bobo? sonés gran panza como que ché me río cuando están crees que tiene gran panza no pues casi que no mira yo se le hace las carnitas mira ¿cómo ve estos bichos Cristina todos los peleando no que sí Cristina sea sincera va que chimirri venga a engordar un poquito va a engordar vaya yo le dije que yo prefiero que engorde y que menos que rebaje va que usted lo quiere ver gordito mira no lo quiero ver ni tan gorda ni tan flaco lo quiero ver regular lo quiere ver regular vos me decís que yo que engordes pues nunca me vas a comer ahí como yo pues estoy gordo churra así cabalito mira gran escuadro mira no estoy gordo ni reseco ahorita me cae una enfermedad aguanto una semana quítate la barba si se ponen una flequita oíste oíste pero vos tengo que te conozco tu churra ¿de qué bobo? ¿con este gordo? para qué sin más no saber que yo una vez al año me enfermo rara la vez que yo me enfermo vos te enfermas casi bajo él pero cuando me enfermo me queda rico hay gente que tiene como un don o algo que no los enfermamos hasta los dos años pero cuando los venimos a enfermarlos de acuerdo ¿quiere que te dé algo Joel? no es don eso es cuando estás joven no si papá cuando yo tenía tu edad como 15 16 yo nunca me enfermaba solo en la calle nunca pero llegaba a los 18 20 años y ahí va a ver te va a estar enfermando cada 6 meses va Cristina mira tu amiga cuál amiga la mejor amiga vamos a tenerlo es que si comer saludable hay poca para ver se va a entretener el comiendo ah ya con eso verdad si necesita más se le pone más ajá cierto sí ahí está Cristina yo creo que cuando es de matarlo usted va a llorar no va a querer no lo va a querer desaltar me va a dar lástima la barna es el que que le quiten la vida que le pongan el cuchillo pero como es el destino de él claro pero es que estamos trabajando aquí duro mala Jessica dije que lo quiere así fileteadito asadito va Jessica ella se va a comer los lomos dice mira los tiene bonitos no te gusta la carne no hay quienes que no comen no comen sí por lástima si no saben sí pero hay que crea los animales la cuaqui dice que se va a hacer vegetariana si vamos a mcdonald's mañana me le pedí una hamburguesa pues sin carne sin carne ¿por qué sin carne? porque es vegetariana no come pollo nada así que cuando vos digas mira come pollo o algo poco sacastele poco negociable oye cuaqui burra te están diciendo mira yo como lo que sea menos sacaste vale pues venite vos metes el día que lo que sea come dame pollo ahí viene el motorizado Julio la corte corte vaya Julio Julito para Salvador Julio con acento francés ahí viene Julio ya corte 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 vaya Julito y en qué momento vamos a poner los postes cuando terminemos de ver bien los hoyos y que no están bien pues ven a ver como está este así lo tenemos que dejar como el motorizado hasta que topemos la peña que hay abajo aquí ya topó la peña ya verdad pues bueno que lejos se nos vamos ahí cuela trabajemos ya aquí trabajemos duro pues vaya todos regresamos siguiente video pero creemos que va a ser el último video primero Dios porque ya va a ser donde vamos a poner los puentes solo le vamos a dar un retoque nada más vaya regresamos siguiente video con el retoque un retoque